La goleada ante Hualgayop renovó la confianza en el cuadro carlista. Ricardo Lagos y Osnar Noroña rescatan este triunfo, del cual esperan sea el inicio de una buena jornada que permita la tranquilidad del grupo. Sí, gracias a Dios pude anotar, pero creo que lo más importante es que el equipo ganó, pudo obtener la victoria después de estos últimos tres partidos difíciles que hemos tenido. Claro, de todas maneras, eso era el consigno, obviamente, tres derrotas no venía bien al equipo, yo creo que en esta victoria hay otro ánimo, otro ímpito de querer salir adelante. El plantel no tuvo día de descanso y con otra actitud el equipo regresó al estadio de Florencia de Mora para empezar con los trabajos, con miras al partido del domingo ante Alfredo Salinas. Sí, un partido muy complicado allá donde se va a jugar en Cicuani y creo que nosotros estamos mentalizados ahora en ir a sacar los tres puntos, con la ayuda de todos, Dios quiera podamos hacerlo. Un partido complicado, bueno, un partido duro, bueno, es ir a hacer las cosas bien de la mejor manera, obviamente, hoy día, desde hoy día empezamos preparando la semana para ir a hacer las cosas bien allá, ¿no? Este compromiso se jugará en el estadio Tupadamaru, en Cicuani. Los dirigidos por José Soto, conscientes de la situación, esperan se mantenga el compromiso en todo el grupo. El profe tiene la confianza en nosotros, nos dijo que nosotros tenemos la capacidad de sacar esto adelante, lo hemos reflejado en el campo y eso es lo más feliz de nosotros, que se pudo ganar y se pudo demostrar lo que tanto entrenamos. A favor yo creo que es conveniente para todos y bueno, como futbolista, bueno, es grato venir a entrenar sabiendo que ganaste al día siguiente, ¿no? Yo creo que es bonito. Por ahora celebraron con torta y huevos el cumpleaños de Níger Vega.